El FMI rebajó hoy las perspectivas de crecimiento para México al 2.1% este año, y 2.3% en 2019. Además, consideró fundamental que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantenga la consolidación fiscal y la confianza de los mercados. En octubre, en la Asamblea Anual de Bali, Indonesia, el organismo había ubicado sus pronósticos en el 2.2% para 2018, y el 2.5% para 2019. Consolidación fiscal entre los planes, del nuevo gobierno, de elevar la inversión pública y el gasto social, La consolidación fiscal es fundamental para mantener las finanzas públicas en una posición sana, y la deuda pública en una trayectoria descendente, afirmó el fondo en su artículo 4, como se conoce la revisión anual de la economía de los países miembros. El organismo internacional destacó que el gobierno de López Obrador ha prometido encarar estos desafíos, pero apuntó que algunos pronunciamientos políticos generan preocupaciones. Ya anunció su intención de llevar a cabo ambiciosos proyectos de infraestructura, la construcción de una nueva refinería, y programas sociales, duplicar las pensiones para las personas de mayor edad y apoyo a la juventud, a la vez que aseguró que no subirá los impuestos, indicó, pre-incertidumbre sin embargo, se comprometió a la disciplina fiscal y reducir la deuda pública. Además, la incertidumbre rodea el futuro de la reforma energética y el futuro, de la petrolera pública, Pemex. De este modo, la incertidumbre política probablemente persista hasta la aprobación del presupuesto de 2019, y los anuncios de prioridades a medio plazo, agregó. Nuevo tratado comercial López Obrador Que ganó las elecciones presidenciales de julio, tomará posesión oficial del cargo el próximo 1 de diciembre.